¿Qué tú crees que estoy haciendo aquí? Esperando nada menos que el Rebentón TV Pa' ver los stream films Los manes tan criminal, tan subiendo como el olapecillo Ya tú sabes, esto no es cuestión de que eres bocillo Tú estás hablando el mismo Select Iceman, One Love Clown ¿Capichi? Oye, oye, oye Está operando mal Tu noviecito ese está operando mal Máxima bandera Ese noviecito tuyo está operando mal Oye, oye, oye ¿Cómo que tú vas pa' donde? ¿Y ella qué? Hola a tu hija Hola a tu hija Chao Chao ¡Chao, chao manino! ¡Vadá! 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 ¡Auxilio! 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 ¡No te vayas suave! ¡Ey! ¡Ey! ¡Echa la risa! ¡Jubias tu cote! ¡Que mas quieres! Dale Mari, me voy a coger. Yo te voy a arreglar, Mari. Oye, te cae bien. Te cae bien, Mari. No hay otra cosa. Que te haga la loca y cuéntame. Que te paso con el? Yo quiero saber todo. No me voy a dar ningún detalle. Oye, ma, espérate. Se va a contar el principio. Oye, la vaina que mira. Yo tuve un marido hace tiempo. Ahí está el número de un perrito de él. Si. Que loco. Yo te voy a coger. Pero yo se lo regué. Oye, la vaina que el man me vino a hacer chon. Si. Que loco. 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 Me entendí. Ay, oye. Pero mira, vamos a una vuelta. Si, Manu, con tal vez vamos. Mientras tenemos la rica rifa, me encantó. Es bien, real, Frank. Ella no me quiere, loco. Seguro relajado, loco. Seguro relajado, loco. No, 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 no. No. Mira si te quiebre la huevado. No me quiere. Oye, oye, oye. Si te quiere, déjala, le la suyo. No me quiere, yo me voy a matar. ¡Ey! 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 ¡Ey, Tito! ¡No! ¡Me da miedo, pero me voy a tirar! ¡Se pasó, loco! ¡Se daba miedo! ¡Se daba miedo! ¡Eres bobo, loco! ¡Ey, qué sopa! ¿Sabes qué es loco? ¿Uno te vas a pensar? ¿Que es el mompri, loco? ¡Eres bobo, loco! ¡No importa! ¡Ese es él! ¡Familia es familia! ¡Sí, está bien! ¡Todo queda en familia! ¡Ese no es el de las calles! ¡No, pero qué sopa! ¡Qué sopa, primo! ¡Comíme a la tienda, loco! ¡Así que! ¡Vamos a comprar la leche y los papeles a la vez! ¡Vamos a llegar! ¡Vamos a llegar! ¡Vamos a llegar! ¡Vamos a llegar! ¡Llega, llega, llega! ¡Llega, llega! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Los mejores CD! ¡Tengo el último! ¡Lo último! ¡Lo último! ¡Lo último! ¡Último! ¡Último! ¡Abo Malik en combinación! ¡Sí, sí! ¡Pero aguanta tú! ¡Tú tenés que ser el time! ¡Mandece para pegarlo! ¡Vamos! ¡Vamos a andar conmás! ¡Ahora tengo los paparásitos! ¡Esa va a ir! ¡Por eso tengo carta que se flyó! ¡Juega Vivo! ¡CD, CD, 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 CD! ¡Que sopa tener cómica! ¡Juega Vivo! ¡Tengo ahora mismo los criminal! ¡Tengo 10 CD a dos palos! ¡Si quieres el combo! ¡Oye! ¡Por 50 centavos más te doy! ¡Uno es cómica! ¡Y uno 3X! ¡Para que te vaya criminal! ¡Viva Vivo! ¡Viva Vivo! ¡Viva Vivo! ¡Juega Vivo! ¡No te metas en mi negocio! ¡Sacala! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hay plenas. Hay plenas, pero en Villarreal, y te repites, es que andas camuflando. ¿Qué clase de plena tienes ahí? ¡Ey! ¡Las últimas! ¡Oye, oye, oye! Este hermano está pasado. Está pasado. Por eso anda así, flaco, flaco, flaco. Porque no más se la pasa en el baño viendo 3X. ¡Oye! ¡Oye la cinta! ¡Tengo ahora la ultimita! ¿No viste la S? ¡Es maratón y con fragancia! ¡Mentira! ¡Oooh! Espérate, tenemos otra más criminal! ¿Cuál? ¡Sopo como Marley! ¡Hazla! ¡Esa es de like, man! ¡Y tú la ves grande de YouTube! ¡Y a la Laila Glenda! Ya, esto para la que se llevamos para su peor para adelante. ¡No más compre nada, vos! ¡Juega Vivo! No me digas aquí. ¡Juega Vivo! O sea que tú eres mi compa. Siempre he venido a ti, oíste. Dile al yapaní que yo lo quiero buco. Aunque él esté flaco, así como está ahora que está más bonito. ¡Ay! Oye, bueno, entonces no me vas a comprar. Mamita. Ya siempre es así, ya siempre es así. No compras nunca, compras. ¡Mana! 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 Oye vecino. ¿Los vecinas? ¿Cómo está bello? ¿Sabes lo que es vecina? Que venden los cintín vecinas. ¿Qué es lo que es? Estás bien. Bueno papi. Yo estoy bien. Bueno por mucho gusto mami yo soy metiposorio. ¿De cariño? Me dicen Chamba. ¡Ay por Dios deja la paquilla que yo se quien tú eres! ¡Ey! 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 ¡¡Que va! ¡Ey! ¡Ey! Me estas confundiendo con mi hermano Ahora tu vende en CD Mi hermano y yo somos medio Tu me estas confundiendo con mi hermano Mi hermano y yo somos medio Siempre se le confundía una vaina Yo somos tu amiguita Quiero a la cintura A tu también te sabes que Baila buco, baila buco 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 Baila buco Baila buco CRIMINAL Oye, oye Es que te ve asi Que sopan oks Si, si, si Oye oye pero ve aca Oye pero ya le di a ustedes que yo no soy el mi hermano ¿Quieres tú? Dale, dale, vamos a comprar la foto Dale, 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 pero ven acá ¿Eso qué es loco? Transforme parte 3 Este es mi celular Dale bella, ponte a mover Obvio, es así como estás por el celular Dale para ver Eh, esa es lo que yo me pruebe Bueno besopa, yo no soy el único venado aquí con pita de tenencia Que ahora maíz loco Eso pa loco, suave que eso pa es Para allá loco